No, la virtud y honor, abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, que el pobre y su llosa libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó, por el bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud.